La salud mental de nuestros niños han estado afectados por un periodo prolongado de pandemia en donde no fueron a clases, ahora regresan a clases y están en medio de un conflicto huelgario de los maestros del país. Hay mucha presión en el país, todavía sigue la pandemia, hay presiones económicas y hay un ambiente generalizado de tensión en Puerto Rico. Pero además se da ese problema de la salud mental de los niños en el contexto de un problema de aparente deterioro general de la salud mental de los puertorriqueños. Vamos a hablar del tema para la revista Medicina y Salud Pública con una científica, con una catedrática asociada de la Pontificia Universidad Católica, especializada en el área de psicología clínica y en el área de psicología de niños específicamente, la doctora Patricia Sanders, presidenta electa de la Asociación de Psicólogos de Puerto Rico. Saludos doctora, gracias por estar con nosotros. Saludos Penchi, gracias por la invitación. Bueno doctora, hemos hablado ya en radio, pero yo quiero con un poquito más de calma poder hablar con usted sobre qué está pasando con nuestros niños y cómo puede darse este episodio de una niña que se quita la vida ahorcándose. Tiene nueve, tenía nueve años de edad, hacía semanas y no meses que no iba a la escuela. El departamento de la familia decidió no visitarla en su casa porque no parecía ser un episodio o no parecía estar involucrada en episodios de violencia física contra ella. O sea, no parecía haber ese tipo de maltrato. Y como el departamento de la familia tiene tantos casos, pues decidió no visitarla. Realmente decidió no darle mucha importancia y tenemos el resultado. Una niña de nueve años que se privó de la vida ahorcándose en el baño de su casa. ¿Cómo puede pasar esto, doctora? Sí, sí, bien es cierto que es un caso que ha consternado al país, ¿verdad? O a la mayoría de las personas que vivimos en este país. Empezamos, vamos a ver por distintas áreas que tiene este caso. Primero, primeramente, el hecho de que una niña de nueve años se suicide no es algo que es común. No es común el suicidio en niños, pero esto no quiere decir que no pueda suceder. O sea, esto es algo que puede suceder. Más porque cada día que pasa, ¿verdad? Los menores están expuestos a mayor información a través de las redes sociales, retos, pueden buscar lo que sea, cómo hacer lo que sea. Simplemente con tocar un botón en sus teléfonos celulares y sin la supervisión de los adultos. Habiendo dicho esto, los niños también experimentan emociones al igual que lo hacemos los adultos. Sin embargo, somos los adultos los que tenemos que estar observando esos indicadores en los niños para saber cómo están manejando esas emociones. Así que el aspecto emocional no es tan visible, no es tan obvio como quizás la evidencia de un maltrato físico. Así que por eso puede ser más difícil de identificar. Sin embargo, no quiere decir que no sea prioridad al momento de investigar un caso. Así que aquí, sin duda, probablemente hay una dificultad en el manejo de emociones de parte de esta menor y probablemente no encontró otra salida que atentar contra su propia vida. Los niños de nueve años tienen claro ya a esa edad lo que es la vida y la muerte. ¿Tienen claro de que si se quitan la vida no vuelven? ¿Tienen claro de que esto es un hecho, que la muerte es un hecho que le va a pasar a todo el mundo, ¿verdad? Pero que hay que esperar a que llegue. Es un hecho inevitable. ¿Tienen claro ese tipo de conceptos o no están claros en eso? Bueno, tendrían la capacidad de entenderlo si alguien se los explica. Así que va a depender de quién se los explique, cómo se los explique y también en la etapa de desarrollo en la que se encuentren estos menores. Así que no podemos asumir que un menor sabe que si se ahorca con una toalla puede morir y no va a regresar. O sea, he escuchado también personas que han dicho que probablemente era un acto de la niña en tratar de llamar la atención, lo que conocemos como conductas parasuicidas, que la intención no es morir, la intención es hacernos daño para llamar la atención de otra persona. Pero obviamente a los nueve años no sabemos si esta niña, ¿verdad? Cuán desarrollada estaba su capacidad intelectual, cuánto conocimiento tenía, cuánto había aprendido en la vida. Así que no sabemos si ella sabía los límites de lo que estaba haciendo ni tampoco las consecuencias. Así que eso va a depender de la capacidad de los menores, de la exposición que tengan a información y del grupo de apoyo que tengan con quienes puedan aclarar estas dudas y estas preguntas. Si esta niña ha escuchado otras personas diciendo, ay, me quisiera matar, no quiero seguir viviendo, me quisiera quitarme la vida, eso puede influenciar. Una niña que reciba esos mensajes de un adulto que a lo mejor lo está diciendo, no porque lo vaya a hacer inmediatamente, sino porque está molesto de momento y está frustrado, está deprimido, impactado. Si una niña de esa la escucha ese tipo de comentarios, ¿puede intentar hacer lo que escuchó en la voz de un mayor? Pues no podemos concluir que lo hagan, pero sí que despierte alguna curiosidad en lo que quieren decir los adultos con eso. Obviamente tenemos que bajar al nivel de los niños y ver cómo ellos, volvemos al tema de cómo ellos interpretan la muerte, ¿verdad? Y también hemos visto, por ejemplo, en mi caso particular, muchos adolescentes que utilizan el término de me quiero morir cuando pasan una vergüenza, cuando los papás no los dejan ir a un concierto, cuando no los dejan tener novios o novias o no los dejan salir y yo me quiero matar y yo me quiero morir. Pero cuando uno le pregunta a esos adolescentes, espérate, entonces tú no quieres seguir en este mundo. O sea, tú quieres que tengamos un velorio y te enterremos y ahí te dejemos. Entonces ellos como y ellas tienden a decir no, 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 no es eso. Pues entonces esto es parte del psicoeducar, del dejarle saber cuando tú expresas yo me quiero morir o yo me quiero matar. Eso tiene una responsabilidad, eso tiene una carga detrás de lo que tú estás expresando y no es meramente que lo usemos como coloquialmente para decir que la vergüenza es tan grande o que la frustración es tan grande. Es algo más serio. Así que si lo vemos en adolescentes, imagínense niños y niñas que probablemente lo pueden repetir como efecto del modelaje que ven en los adultos, no necesariamente sabiendo las repercusiones que tienen. Escuchamos con frecuencia de adultos que se suicidan en medio de una depresión mayor. ¿Los niños pueden llegar a ese nivel de depresión como un adulto y pueden suicidarse en medio de esa depresión? Como mencioné, los niveles de depresión pueden llegar, los niños también, ¿verdad? Eso va a depender también no tan solo del aspecto emocional y social de los niños y niñas, sino también de su componente orgánico. Si algo no está funcionando bien, químicamente hablando, que necesiten ayuda a través de medicación, etcétera, puede llegar a un nivel bien, bien bajo o bien complicado. Sin embargo, como mencionamos al principio, el suicidio no es común en niños y niñas. No lo es. O sea, cuando buscamos las estadísticas, pues no es común que un niño o una niña opte por suicidarse. Quizás vemos otro tipo de conducta que son para llamar la atención y para dejarnos saber que algo no está. Sin embargo, eso no quiere decir que no opten por ello, porque como dije, cada vez más hay acceso a una diversidad de información a través de las redes. Esta niña hacía un tiempo bastante prolongado que no iba a clases. Dichosa de paso, la mayoría de los niños que han sido consultados y lo que se ha reportado es que los niños han estado muy contentos de regresar a clases, porque aunque, bueno, puede ser que la hayan pasado bien en su casa o que les haya gustado el fenómeno de la educación a distancia, ellos quieren compartir con sus amiguitos y amiguitas en persona, presencialmente. Así que la mayoría de los niños y niñas en este país han estado contentos de regresar a clases, aún en las circunstancias que tenemos y que tienen que someterse a un protocolo, etcétera. ¿Qué dice eso de que en medio de ese entusiasmo de tantos niños y niñas por regresar a clases, esta niña no quisiera regresar a clases? ¿Qué puede significar eso? O sea, el hecho, obviamente, regresar a las clases, primero que le da un sentido de normalidad a los niños, ¿verdad? De regresar a un ambiente que no podemos partir de la premisa de que a todos y todas le gusta el ambiente de la escuela, porque sabemos que hay otras situaciones dentro de los ambientes escolares, pero sí para la mayoría de los niños y niñas puede ser una muestra de que están regresando o retomando a la normalidad. Segundo, que salen de un ambiente encerrado, que es el de sus hogares, y entonces de un periodo de tiempo en donde probablemente han descubierto cosas que antes no sabían, o sea, características de sus padres, de sus hermanos, se dan cuenta de cuánta necesidad tienen, de cuán difícil es vivir, en donde viven, etcétera, etcétera. Cosas que probablemente ellos olvidaban al moverse a la escuela siete horas al día y que no tenían que lidiar con eso. Así que el regresar a la escuela supone para la mayoría de los niños y niñas como un avance y un sentido también de que la cosa está mejorando, de que estamos retomando lo que es nuestra vida cotidiana. Así que esta niña, por ejemplo, que no regresó a la escuela, probablemente tenía muchas preguntas en su mente de por qué ellos sí y yo no. Podía estar dudando o preguntándose por qué razón ella no podría regresar a la escuela. Y esto pasa mucho con los niños y niñas, que cuando no tienen una respuesta, ellos buscan la manera de explicarse lo que está pasando a su alrededor. El riesgo que tomamos con eso es que no sabemos si la respuesta que estos niños han encontrado es la verdadera o es un pensamiento totalmente irracional. De hecho, aquí no sabemos por qué la niña no regresó a la escuela. Podemos presumir que no quería regresar, pero también podemos ver si, tendríamos que averiguar, tendríamos que investigar, si es que en la casa no querían que ella regresara. Ella es una niña de la corriente de educación especial. Y eso plantea otro elemento. Esos niños se han dicho por años que no tienen los mejores servicios educativos. Así que, aunque la policía determinó, la policía no son psicólogos ni trabajadores sociales, pero la policía determinó en una investigación corta que hizo que no había un asunto de bullying en la escuela. O sea, que ella no era maltratada en la escuela por bullying o lo que sea. O sea, pues ahí está ese signo de interrogación. ¿Por qué no quería regresar a la escuela? ¿Serían los papás las que no querían que regresara a la escuela? ¿O era ella? ¿O es que los servicios no eran adecuados para ella? ¿O está en un nivel de un problema de su aprendizaje en el contexto de educación especial que no tenía interés? Ese es un asunto que hay que investigar. Y uno siempre se pregunta, Chá, ¿por qué hay tantos niños en la corriente de educación especial? ¿Verdad? En las escuelas de Puerto Rico hay muchos niños. Ellos dicen que hay más inscritos que los que realmente deberían estar. O sea, que esa es otra reflexión que lo posible mundo hay que hacer. Doctora, aquí el Departamento de la Familia interviene. Todavía está investigando el caso. Pero intervino y decidió no ir a la casa de la niña. La secretaria de la familia dijo que esta fue una decisión que se tomó, Carmen Gara González, porque no había evidencia de que la niña hubiese sido maltratada físicamente. Ahora lo vemos y decimos, pues fue una mala decisión, ¿verdad? Pero también nos hace cuestionar, ¿será que el Departamento de la Familia no tiene la gente preparada, no tiene los psicólogos, no tiene el análisis correcto en estos casos? ¿Cuál es su análisis? Bueno, probablemente, ¿verdad? Es evidencia de que probablemente el personal humano, ¿verdad? O el recurso humano no da abasto con la cantidad de casos que se han reportado o que se reportan diariamente a través de las líneas de emergencia, a través de las escuelas u otras fuentes de referido. Así que a mí me consta, ¿verdad? Que los trabajadores sociales que están en el Departamento de la Familia, por lo menos los que he escuchado, tienen el deseo de ayudar y realizan bien sus trabajos. Los vemos en los casos en los tribunales, los vemos en otros escenarios. En donde hacen muy bien sus trabajos investigativos. Pero entonces, en lo que dice la secretaria del Departamento de la Familia, ponen evidencia que entonces estamos en un punto en donde tenemos que escoger qué caso nosotros creemos que amerita la atención o la visita versus el que no. Y se supone que no lleguemos a ese punto. Se supone que todos los casos puedan ser investigados. Que mínimo todos los casos puedan ir y buscar la raíz de la situación, observar, preguntar y entrevistar a esos menores. Así que me parece más que es como un asunto de recursos físicos, ¿verdad? O humanos, debo decir. En donde lo llevan a un punto donde entonces tienen que escoger. Y la dificultad del maltrato emocional es que no es tan obvio. No es tan obvio como lo es un maltrato físico, ¿verdad? Tú me das un puño y yo puedo enseñar el moretón como evidencia. Ahora tú me dices 30 palabras obscenas o me dices 30 cosas que me denigran como persona. Eso nadie lo ve. Eso lo llevo yo. Así que hasta que otra persona no haga la pregunta o no explore, no se va a dar cuenta de lo que hay ahí dentro. Así que en el caso de esta menor, como muchos otros casos, probablemente hay un sufrimiento y unas experiencias que nunca sabremos porque no se le dio la importancia que se le deberían dar a todos estos casos. El departamento de la familia definitivamente falló. O sea, definitivamente falló. Sí, y entonces es un efecto en cadena, ¿verdad? Porque entonces, como te mencionaba anteriormente, antes los trabajadores sociales en las escuelas nunca estaban allí. ¿Por qué? Porque salían a visitar. Yo fui maestra muchos años y recuerdo que si yo referí un caso, la trabajadora social me decía, Missy, mañana yo voy. Yo voy y los visito a ver qué es lo que está pasando. La trabajadora social nos dejaba saber los niños y niñas que le habían cortado el servicio de agua, el servicio de luz, para nosotros estar conscientes de eso, para poder ayudar a esas familias. Pero ¿qué pasa? La sobrecarga de trabajo también y en la manera en que estamos viviendo, pues han hecho que esas funciones, ¿verdad? Poco a poco vayan desapareciendo. No puedan hacerlo por la carga administrativa, por el volumen de casos y por otras situaciones. Así que yo creo que es tiempo de mirar, ¿verdad? O de revisar cómo entonces están atendiendo esos referidos. Porque en papel queda todo bien bonito. Pero tenemos que llevar eso a la acción definitivamente. A veces escucho a la secretaria de la familia y a otros funcionarios hablar como que no todo está bien porque llenamos los documentos, ¿verdad? Pero la gente de carne y hueso sigue sufriendo y hay niños que mueren y niñas que mueren. O sea, y hay padres que sufren. O sea, no hay, o sea, una cosa es llevar el papelito y ponerlo todo en orden y otra cosa es que realmente haya solución. Me parece que nos estamos estancando en eso. Doctora, y el cuadro general de los niños y niñas en Puerto Rico, en este momento, después de un año prácticamente sin clases, y ahora regresan a clases, tienen un semestre más o menos normal, regresan ahora con muchas limitaciones porque estamos en un momento alto de la pandemia y el regreso tampoco ha sido normal, ha sido bien recortado. Y encima de eso ahora empieza una huelga de brazos caídos y un ausentismo masivo de estudiantes. Todo eso de maestros, todo eso los estudiantes lo ven. ¿Cómo usted analiza este momento actual para esos niños y niñas del país? Sí, es un momento de mucha inestabilidad. Si algo es importante en los niños y niñas en edad escolar es mantener una rutina y es mantener una estructura. Entonces, si tú te levantas hoy creyendo que vas para la escuela y de momento te dicen no porque no hay maestros, pues entonces eso cambia por completo lo que eran tus expectativas para ese día. Y mañana no saber si vas o no vas. Y pasado mañana si cancelan porque salió un caso positivo o no salió un caso positivo. O sea, la palabra que describe esto es inestabilidad. Entonces, esa inestabilidad se traduce a una alteración emocional porque hay niños y niñas que tienen padres, madres, abuelos, tíos, ¿verdad? Encargados que se sientan y hablan con ellos y le preguntan, ¿verdad? ¿Qué te pareció que no pudieras ir a la escuela hoy? O mira, esto va a pasar, ¿verdad? Mira, esto es nuestro plan. Pero hay niños y niñas que lamentablemente no tienen ese grupo de apoyo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros sabemos de los niños y niñas cuyos padres o encargados o escuelas refieren para servicios. Sabemos de esos niños que están buscando servicios, ¿verdad? Esta mañana escuchaba un programa de radio también que decían, estos servicios del gobierno no son para los padres que están pendientes. Y los padres y madres y encargados que buscan y que ven algo y llaman y buscan los servicios. Estos servicios del Departamento de la Familia son para proteger esos niños y niñas cuyos padres o encargados no están observando esas señales. Así que mi respuesta es que es una inestabilidad. Entonces, hay que ver cómo la están manejando los niños y las niñas porque cada caso es individual y cada escuela tiene su particularidad como cada hogar tiene su particularidad también. Un nivel de inestabilidad casi de dos años. ¿Cuánto afecta permanentemente a los niños? O sea, ¿cuánto los niños están sufriendo ahora y esto se va a quedar grabado y les va a afectar su desarrollo? Sí, eso va a depender del manejo que haya. El otro día me preguntaban cuál es la consecuencia de no atender las emociones o los problemas de salud mental en niños y niñas. Y mi respuesta es que esto es el futuro. O sea, en las manos de estos niños y de estas niñas está el futuro de este país, el futuro tuyo, el futuro mío, porque son los que van a correr este país. Y no te digo yo, no es aquí a 30 años. Estamos hablando de 10, 15 años. Entonces, estos son los niños y niñas que se van a convertir en los adultos que no van a saber resolver una situación con sus parejas dialogando o buscando ayuda. Estos son los niños y niñas que se van a convertir en adultos que cuando vayan a manejar una situación van a preferir tomar un alba y pegarle un tiro a una persona, por más fuerte que suene. Pero esto es así. O sea, es la persona que va a estar en la luz y si cambia y no arranca y alguien le toca bocina, va a salir del carro y le va a dar un puño al de atrás. O sea, si esto no pone en perspectiva la necesidad que nosotros tenemos de enseñarle a nuestros niños y niñas ahora a lidiar con todo eso que han aguantado. Y tú dices dos años y si nos vamos al 2017 desde María. O sea, son cinco años recibiendo cantazos. O sea, con un niño que tenía cinco años entonces y ahora tiene diez. Son cinco años importantes. Cinco años importantes. Un niño que tenía diez y que ahora tiene quince. Son cinco años importantes. Son muy importantes. Y de la misma manera que nosotros debemos darle importancia a las destrezas académicas, a cuántos rezagos hay en la lectura, en la escritura, en las matemáticas, nosotros también tenemos que darle importancia a cómo está esa salud emocional de nuestros niños y niñas. O sea, es demasiado importante. El secretario de Educación Federal mencionó que está asignando el presupuesto para que haya cursos de educación socioemocional en las escuelas, para que cada niño y cada niña tenga acceso a un profesional de salud mental. Así que se nos va la vida, se nos va el país, porque este es el futuro. Estos niños son los que van a correr este país en diez, quince años. Y entonces nosotros no vamos a saber, tristemente, el impacto que ha tenido todas estas situaciones en este momento, en la mayoría de los niños. Esto va a resurgir más adelante, todos estos problemas que se convierten en traumas. Y los traumas que no se apienden, luego se convierten en problemas con la ley y el orden, en problemas en relaciones interpersonales, etcétera, etcétera. O sea, el daño podría ser permanente para estos niños. Eso es así, porque recuerda que los niños tienen la particularidad de que algunos de ellos pueden expresar y decir estoy triste, o no me siento bien, o no quiero ir a la escuela. Pero hay niños y niñas que no saben expresar lo que necesitan y dependen de un adulto que pueda observarlos y decir, yo lo noto extraño, él no se portaba así, mira, está bajando las notas, tengo que hacer algo. Así que la particularidad con los niños y niñas es que a veces dependen de adultos que estén pendientes y que se den cuenta de que estas cosas estén pasando. Y si esto no se hace, pues entonces hay un porciento grande de esos niños y niñas que van a seguir compensando todas estas necesidades, sobreviviendo en un sistema que no está atendiendo lo que es el desarrollo socioemocional y las necesidades emocionales de estos niños y niñas. Hay un debate también que tiene que ver con los niños, y es cómo educarlos para enfrentar una sociedad que es violenta en asuntos de género, hay violencia doméstica, en donde hay discrimen contra la mujer y hay discrimen contra grupos minoritarios, etc. Hay dos grandes corrientes, una corriente de un grupo feminista que piensa que debe haber una educación de perspectiva de género y que esa educación de perspectiva de género se debe educar no solo en el ámbito de evitar la violencia contra la mujer y el discrimen, etc., sino también en el ámbito de aceptar la diferencia, incluso promover que la diferencia sea bien vista, ¿verdad? Y que una orientación sexual distinta o una orientación de género distinta o una identificación con un género novedoso, pues sea distinto. Los conservadores piensan que eso es malo, que eso es peligroso, que eso trae confusión y que lo que debe hacerse en todo caso es dar un currículo de equidad y de respeto. Así que hay dos grandes plataformas aquí. O perspectiva de género, que es un término que se ha acuñado internacionalmente, o equidad, que es un término que se está acuñando localmente para decir que sí, que se puede educar en contra de la violencia contra la mujer, etc., sin llegar a lo que algunos llaman sexualizar la educación en términos de género. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es su análisis como psicóloga? ¿Qué es lo propio hacer en estos momentos? Mira, para mí la educación, o sea, el educar empodera y el educar ayuda a la prevención. Así que de todas las maneras que podamos educar, vamos a estar logrando grandes cosas. Así que la educación en perspectiva de género es necesaria, lo estamos viendo. Sin embargo, nosotros tenemos que tomar en cuenta que va a haber sectores para los que esto es un poco fuerte, ¿verdad? O que puede sonar un poco exagerado o extremo, ¿verdad? La equidad se logra cuando nosotros educamos, cuando nosotros le dejamos saber a los demás, que hay personas distintas a nosotros, pero que valen, o sea, tienen igual valía. Así que la educación en perspectiva de género es bien importante por el hecho de que si no lo hacemos nosotros, ¿verdad? Si no se educa a los niños, por ejemplo, en las escuelas, bien educados, ¿verdad? Con un currículo bien diseñado y entrenando a los maestros y maestras para hacer la educación en perspectiva de género como debe ser. Entonces, estos niños y niñas van a tener acceso a esa información desde otras fuentes. Nosotros, o sea, puede ser que a nosotros nos impacte, ¿verdad? Yo escucho gente, profesionales, amigos míos que me dicen, ay, Dios mío, pero tantos niños que se identifican como no binarios, que se identifican como X o Y, yo les digo, no es que son tantos, es que ahora ellos tienen acceso a conocer y a saber de opciones que quizás cuando yo tenía esa edad, cuando tú tenías esa edad, no tenías acceso a esas opciones y a conocer y a empaparte de información. Así que estos niños y niñas están buscando esa información y a veces, lamentablemente, la encuentran en lugares donde no es correcta. Lo encuentran a través de las redes sociales, a través de TikTok, a través de otras aplicaciones, que probablemente lo que hacen es confundirlos más. Así que, yo sé que esto puede impactar, ¿verdad? Y que los cambios y las cosas nuevas pueden impactar, pero es la realidad. Y nosotros tenemos que ayudar a los niños y niñas y a los adolescentes también a enfrentar los retos que hay, ¿verdad? Y lo que está presente a su alrededor y permitirles a ellos tomar decisiones y llegar a sus propias conclusiones, pero con la información más válida posible, ¿verdad? Llevarle una información que sea válida en ese sentido. Algunos piensan que exponer a los niños esta información sobre género, ¿verdad? Sobre que hay distintos géneros y distintas formas de ver la vida y que hay niños con que nacieron niñas, quieren ser niñas y viceversa. Y que puede haber, además de eso, otras opciones, etc. Pues es como que meterle en la cabeza cosas que un niño inocente no pensaría, ¿verdad? O sea, es como dañarle la cabeza a los niños. La verdad es que cuando yo era niño no pensaba en nada de esas cosas, ¿verdad? Uno pensó en tener una noviecita cuando tenía 13 años o 12 años, pero no a los 5 años ni a los 4, ¿verdad? Entonces, si se empieza a enseñar desde muy... Alguna gente piensa. Si se empieza a enseñar desde muy joven es dañarle la cabeza a los niños. No, no se le daña la cabeza a los niños. No se le daña la cabeza a los niños, se le da información. Y repito, si no se lo dice usted, lo van a encontrar en las redes sociales, se lo va a decir un compañero, lo va a ver en un video, lo va a ver... Entonces, ¿qué es peor? O sea, nosotros decirle la realidad... Mira, lo que está pasando es esto. A esto se refiere la identidad de género, a esto se refiere, ¿verdad? La orientación sexual, etcétera, etcétera. Y darle las herramientas para conocer, porque si no, lo van a encontrar en otros lugares, ¿verdad? En tus tiempos, eso no era preocupación, porque no había este boom de las redes sociales, ¿verdad? O sea, probablemente los papás, tus papás, mis papás, pues no tenían que lidiar con esa presión. Pero ahora mismo le sueltan celulares a los niños a los 9, 10 años, a veces antes. Y con el toque de un botón tienen acceso, los niños van a crear lo que... O sea, van a creer lo que ven. Así que siempre culturalmente hablando, el tema de la sexualidad ha sido un tabú. Es algo, yo creo que es de los retos más grandes para los padres, ¿verdad? El poder sentarse y hablar con los niños y las niñas. Así que, ok, no queremos la perspectiva de género en las escuelas, entonces usted se la va a dar en su hogar. Quiere decir que usted como papá va a hablar con los niños y niñas o va entonces a llevar un discurso en donde se ciegue y mantenga a esos niños en una burbuja de que esto no está pasando. O sea, tenemos que entonces decidir, ok, no quieren que se hable de perspectiva de género en la escuela, pues entonces ¿quién le va a hablar de perspectiva de género? Porque es algo que está pasando y no podemos mantener a los niños con una venda porque sabemos que si le ocultamos esta información, después van a salir otras situaciones que van a repercutir después. De hecho, hay gente que piensa, no, es que esas cosas las tengo que enseñar yo. A mis hijos los enseño, no. Yo, la verdad es que yo creo que hay muchos, hay muy pocos padres que tienen la paciencia de enseñar. Claro. Y hay que ver si enseñar, es decir, lo que hay son hombres y mujeres. Ok. Si eso es enseñar, eso es casi indoctrinar en el sentido de que cierra la posibilidad de esa persona, de ese niño o niña, de que si está sintiendo algo o si se siente diferente, tiene que reprimir todo eso, cosas que pasaron en mi generación que de seguro pasaron en tu generación. Porque la gente dice, ay, esto en mis tiempos no pasaba. Pasaba, pasaba, pero lo veíamos manifestado de otras maneras. ¿Verdad? Personas que probablemente teniendo una orientación sexual hacia personas de su mismo sexo, llevaron vidas escondidas, reprimieron todo eso y después lo vemos manifestado en alcoholismo, en uso de alcohol, drogas, etcétera, etcétera. O sea que se ve de otra manera, pero siempre ha estado, siempre ha habido personas que se sientan distintas y que piensan distinto. Bueno, hay otro tema y es el tema de los depredadores sexuales, de los ofensores sexuales que muchas veces están en las redes. Y a veces no están en las redes, pero están en la escuela, están en la iglesia. Escuchaba yo unas estadísticas de que hay ofensores sexuales que son carteros, maestros de educación física, entrenadores, ¿verdad? O sea que hay lamentablemente en este momento muchos ofensores sexuales por ahí sueltos. ¿Cómo uno protege a los niños sobre eso? ¿Y cuánto daño hace esa presencia para los niños? Daño permanente. Sí, nosotros tenemos que hablar con claridad con los niños de acuerdo a su etapa de desarrollo, ¿no? No vas a hablarle igual a un niño de cuatro o cinco años que a uno de doce, trece, ¿verdad? Así que esto no es una conversación que se tiene una sola vez en la vida, lamentablemente. Esto hay que seguir recalcando, ¿verdad? Hablándole a los niños, hablándole en arroz y habichuela, ¿verdad? Aunque sea para su etapa. Pero empezar por llamar a las partes privadas con sus nombres como son. No ponerle nombres de juguete ni nombres graciosos, ¿no? Hablarle con propiedad y dejarle saber, ¿verdad? Que a respetar su cuerpo, a que nadie tiene que tocar su cuerpo, a que si pasa algo se lo pueden decir a mamá, a papá. O sea, nosotros necesitamos abrir canales de comunicación con los niños desde muy pequeños, ¿verdad? Algo que yo repito, por ejemplo, yo no tengo hijos, pero tengo dos sobrinos y entonces todo el tiempo les repito. O sea, ustedes me pueden decir lo que sea. O sea, ustedes díganme lo que sea. El amor no es negociable, ¿verdad? Le digo a ellos, yo no voy a dejarlos de amar nunca. Así que los niños y las niñas necesitan sentir esa seguridad de que ellos pueden hablar con alguien. Y entonces, aunque a usted se le caiga el mundo encima, pues tratar de demostrar, ¿verdad? Ante los niños que esto a usted no es nada del otro mundo. Y después usted lo canaliza y lo trabaja. Pero necesitamos tener esa apertura de que los niños puedan contar sus cosas, de que los niños nos cuenten de sus compañeros de clases, de qué pasó en la escuela, de con quién hablaron, de qué hicieron hoy. O sea, esos canales de comunicación son bien, bien importantes porque si se abren desde pequeñitos, eso se mantiene, ¿verdad? Se crea un ambiente de confianza y de saber que nosotros los vamos a proteger de cualquier cosa y que cualquier cosa que pase que no tengan reparos en decirnos. De hecho, un problema que deben tener los padres ahora, ¿verdad? Yo me lo imagino. Cuando yo era niño, me decían, tú los amiguitos y las amiguitas las traes a la casa. Quiero conocerlos. Pero es que ahora están aquí. Ajá, exacto. Y pueden estar en otra parte del mundo, ¿verdad? Y pueden no ser amiguitos y amiguitas, pueden ser amigotes y amigotas. Pueden ser gente mala. Exactamente. Exactamente. Y tenemos que crear esa conciencia. Nosotros tenemos que ver lo que, o sea, tenemos que estar pendiente a lo que ven nuestros niños y niñas, nuestros adolescentes. A veces, ah, está jugando, qué sé yo, PlayStation o lo que sea, pero se está comunicando con personas del otro lado del mundo que no sabemos su edad. O sea, tenemos que envolvernos en los gustos de los niños, en qué están hablando, en qué están texteando entre ellos, o sea, esto de que eso es subcelular y eso es invasión de privacidad, no, nosotros, o sea, los menores tienen sus límites, hay que poner límites y nosotros tenemos que saber, yo recuerdo que mi mamá siempre decía, no es conocer los amigos, solamente es conocer a los papás de los amigos. Era algo que ella siempre decía porque ella dice que uno conoce mucho del entorno familiar, ¿verdad? y de cómo están siendo criados esos niños y niñas. Así que tenemos que estar, yo sé que es una responsabilidad bien grande, pero tenemos que estar un paso al frente. O sea, recién con el caso de esta niña han subido a las redes que ahora hay un reto que dice que a los niños que se pierdan por 48 horas a ver quién los busca y que mientras más personas compartan la noticia de su desaparición, más puntos acumulan. O sea, esto parece absurdo, pero esto es la realidad, esto está pasando y si nosotros estamos, nos cegamos a creer que esto es posible, si nosotros creemos que un niño de nueve años no es capaz de atentar contra su vida, a nosotros se nos van a escapar las señales, señales que de una en una, pero cuando las unimos, nos enseña un panorama más triste y más complicado. Estos niños de los que estamos hablando viven en una realidad de una sociedad sumamente violenta, donde esta misma semana se sepultó a una mujer policía, excelente policía, del Cuerpo de Investigaciones Criminales de la Uniformada en Guayama, que estaba separada de su esposo, pero convivía en el mismo, la misma estructura, en la misma casa, trató infructuosamente de conseguir una orden de desalojo para que él se fuera, logró una orden de protección, pero la orden de protección expiró, y el hombre que fue rearmado después de que reexpiró la orden de protección, armado tras la evaluación supuestamente psicológica dentro de la policía, mató a su esposa, y entonces eso nos deja con la boca abierta, y nos deja, o sea, porque no había drogas, hay que sepamos, o sea, no había, porque casi siempre le adjudicamos todos estos problemas a las drogas, no, no había drogas, lo que había era una diferencia entre un hombre y una mujer, que son policías, los dos están armados, y es un error de juicio, y las personas, es importante que conozcan o que sepan que un error de juicio puede llevarnos a tomar una decisión en segundos, y a veces son decisiones que no podemos deshacer, ¿verdad? Me da un impulso de coraje, o siento un coraje bien intenso, tengo mi arma de reglamento, disparo, esa bala no la podemos recuperar, ¿verdad? Así que vuelvo y digo, esto es un reflejo de cómo nosotros estamos atendiendo el manejo de emociones, culturalmente hablando, no educamos a nuestros niños y niñas para manejar emociones, desde pequeños se le dice a los niños no llores, y que no te voy a comprar eso y no te dé coraje, sin saber o conocer que todos y todas podemos sentir coraje, que todos y todas podemos estar tristes, que todos y todas, o sea, porque las emociones es algo innato, algo que lo vamos a sentir lo queramos o no. Ahora, lo que nosotros hagamos con esas emociones, yo puedo sentir el coraje más grande hacia ti, por decir un ejemplo, y eso no quiere decir que yo tenga que tomar un arma y pegarte un tiro, ¿verdad? Hay muchas opciones, muchas opciones entre las cuales tomar un arma y acabar con la vida de una persona no debe estar. Así que esto refleja, ¿verdad? Esto probablemente es una educación o una crianza en donde las emociones no se trabajaron. De igual manera, en muchos de estos casos vemos cómo las víctimas están sufriendo por unos patrones de violencia y no lo hablan con nadie. No lo hablan con nadie porque piensan que no les van a creer, porque piensan que la persona con la que está, la reputación está tan y tan y tan perfecta o tan alta que nadie les va a creer que esa persona es capaz de hacer eso porque los van a juzgar. Así que es una combinación de cosas y lo más triste es saber que personas que uno quiere o que son cercanos a uno estén pasando por situaciones difíciles y no puedan compartirlo con sus allegados. Eso es bien triste y nosotros tenemos que hacer mejor trabajo en dejarles saber a las personas que necesitan hablar con alguien que el sufrimiento no hay razón para llevarlo solos ni solas que hay opciones siempre para poder atenderlo. Este clima de conflictos generalizados y diarios y constante y angustioso nos puede llevar a episodios como este. Estoy pensando en la policía que en estos meses ha estado metida en la controversia de que si se retiran que si no se pueden retirar que si se van con la mitad de la pensión que si siguen con sueldos de hambre ¿verdad? Y empezaron a faltar lo mismo que están haciendo los maestros ahora mismo. Es un bombardeo constante o sea es un bombardeo constante de noticias desalentadoras es una preocupación constante por el bienestar propio y el de la familia ¿verdad? Personas que son jefes de familia que vienen de una crianza de pensar que ellos son los proveedores ¿verdad? De padres y madres que piensan que tienen que saberlo todo que tienen que tener respuestas para todos que tienen que tener todo bajo control de presiones laborales de presiones de salud de que no hemos salido bien de una recuperación de un fenómeno como fue María y entonces encima de eso nos cae lo de los temblores y ¿verdad? El terremoto y los temblores y después nos cae la pandemia y después vemos la desestabilización del gobierno y de las personas que se supone que sean líderes y puedan proveer ayuda al pueblo y puedan proveer y entonces siguen pasando casos el panorama es desalentador entonces todo eso se acumula ¿verdad? Ya se habla se ha hablado desde el año pasado que la salud mental probablemente sea la nueva pandemia ¿verdad? o la próxima pandemia así que la acumulación de esto es como una manguera la manguera uno abre la pluma y se supone que esa agua fluya si nosotros trancamos esa manguera esa agua se acumula pues así mismo hay muchas personas en el país y en el mundo entero acumulando acumulando para sacar fuerza para lidiar con todo lo del día a día pero a eso se suma la preocupación del futuro de si yo puedo proveer de aquí a cinco años si mi salario va a ser igual si mi trabajo está seguro si mis hijos van a poder seguir estudiando en esta escuela van a poder hacer deportes van a poder estudiar en la universidad imagínese usted un solo ser humano con todas esas preocupaciones bombardeando día y noche día y noche no es fácil o sea no es un panorama alentador gracias doctora gracias por estar con nosotros siempre a la orden y gracias por abrir estos espacios para hablar de estos temas que son tan necesarios para nuestro país la doctora Patricia Landers es catedrática asociada del colegio de pedagogía de la universidad católica la pontificia universidad católica es una especialista en psicología escolar y es además la presidenta electa de la asociación de psicólogos de puerto rico mi nombre es luis penchi estoy en la revista de medicina y salud pública aquí cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia es noticia conéctate con lo más relevante para médicos pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com de la asociación